¡Chave! ¡Bienvenida! Tenía miedo de pasar frío. Está en mi mamá, con la mantita a todos lados, con la campera, que no me la saco, ¿viste? Estaba así, digo, ¿dás? Bueno, estás cómoda así, nada más. Pero mi mamá se llevó un saquito a todos lados. Estamos en esa época también que no sabemos cómo salir de casa. Salir de tu casa. Bueno, nosotros venimos con sol y ahora está lloviendo. Una locura, una locura. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenida a Uruguay nuevamente. Gracias, muy feliz de este recibimiento. Cada vez que venimos, les juro, no es por quedar así como bien, ni mucho menos. Es tan lindo como nos reciben, de verdad. Es un placer donde vayas, hay buena onda, hay buena energía. Ayer me fui a pasear un poco y la gente, nada, la verdad que es re lindo y re emocionante para nosotros el recibimiento de los uruguayos. Bueno, como te dijimos en la nota, cuando vinieron el año pasado, como que a través de la pantalla de la tele pudimos ver el bailando y vimos todo el comienzo y el enamoramiento de ustedes dos y como que nos sentíamos parte de esa etapa tan linda para ustedes. Pasaron 14 años. ¿14 años ya? Y uno como que dice, bueno, seguiremos. ¿14 años, 3 hijos? ¿3 hijos, 10 años de casados? El perro que me regaló en esa época sigue vivo. ¿14 años? Me extrae histórico. Para, antes de meternos en la obra, hablando de este tema, porque teníamos una discusión acá interna. Parejas abiertas. Quiero saber tu opinión. Contrato. No la veo, Ana Paula. Digo, para arrancar. Para arrancar tranquila mañana. Para arrancar live. Lo que tiene que jugar es que... Mirá, te damos una cosa. Para tu tranquilidad, este tema hace una semana que lo quería tocar y nosotros se lo vamos tirando al córner. Así que si tirás al córner, está bien. Ay, no. ¿Te tengo que tirar un título picante? No, sí, tirá algo. Para que haya un rebotecito mediático. Y un mínimo rebotecito. Para instalar el tema. Me dijeron, vas a la mañana, es re tranquilo. Pero vamos a hacer buena onda. La primera pregunta, abrirían pareja. Decí la verdad. Ahora no. Más adelante, no sabemos. Hoy por hoy, el día a día... No, pero pará. Paula, yo no te lo estaba apuntando a vos. Si estás dispuesta, va a pareja abrir. Ah, ok, yo me metí sola. No, por eso, ya. Está bien. Quería tirar un mensaje. Podemos editar esta parte. Quería tirar un mensaje, tiró el mensaje subliminal. Por ahora no. No, yo te podría decirle mañana. Para mí no está mal. No está mal. Creo que nos impusieron esto de... O sea, cada uno lo que siente lo tiene que vivir libremente. Si uno tiene la necesidad, el deseo... O sea, una cosa es estar casada y vos decís, no, casada y no miro, no tengo ojos para otro hombre. O sea, somos todos seres libres y somos todos... Me parece que está bueno poder inculcarle a nuestros hijos esa libertad y que cada uno sea lo que quiere. Después, después de dicho el hecho, también por cómo fuimos educados y entendemos el amor, es difícil como... Es difícil y yo... Al menos en otras generaciones. No tengo la necesidad de decir, ay, necesito abrir la pareja. Pero te sentís, por ejemplo, yo, por ejemplo, no me sentiría preparado... No sabés qué es mañana. No, yo estoy hablando de hoy. No me sentiría preparado para una pareja abierta. No sabría ni cómo plantearlo. Bueno, pareja dice que para hoy tampoco. No, hoy por hoy no. Igual los ojos que no ven, corazón que no siente también. Opa. Otro titular que me metí sola. Nadie me preguntó. Hablamos del misterio de la cabaña. Pero, para, eso no sería una pareja abierta. Mala, cachito, por favor. Pídeme. Eso sería una infidelidad, no una pareja abierta. No, porque si vos abrís la pareja, no le estás contando todo el tiempo al otro. Sí, no sé cómo es. No, pero te quiero decir... Ah, bueno. Bueno, está, ¿ves? Ese es el otro tema de discusión. ¿Cómo es? Contrato, arreglamos. Para la pareja abierta, listo. Abrimos la pareja, perfecto. Básico que sepan dos, pues, si no. Yo puedo estar. Yo creo que la pareja abierta es... Hacé la tuya, yo no te jodo, no te vas a enterar. Yo hago la mía, no te jodo, no te vas a enterar. Pero no creo que se estén diciendo... No, mañana... Vamos a hablar de misterio en la cabaña. Vamos a sacarte de esto. La comedia familia. Ahí está. El misterio en la cabaña. La comedia familiar. Me gusta el tema, ¿eh? ¿De qué hablan en misterio? Escuchate, pará. Me gusta el tema, dijo. No, me gusta esto de poder entrar en el debate a ver cómo es. ¿De qué hablan en misterio en la cabaña? De las parejas abiertas. Le voy a decir a Pedro que escriba, no sé si una comedia familiar, la que hacemos todos los años, pero está buena una obra esto de plantearlo de parejas abiertas. Y te llamamos. Al fin, qué tremendo. Bueno, ¿cómo es trabajar con Pedro? Que aparte, justamente es el editor de la obra, ¿no? Bueno, estamos por abrir la pareja con Pedro. No, estamos muy acostumbrados. Estamos muy acostumbrados y sabemos mucho trabajar juntos. Nos divertimos, la pasamos bien. Son muchísimos años de trabajar. Digo, sabemos más trabajar juntos que trabajar separados. Obviamente que cuando nos surgen proyectos separados, nos consultamos todo porque somos muy compañeros. Pero nosotros nos divertimos. Tenemos nuestros momentos así como de cimbronazos. Cuando empieza toda la etapa creativa en la que él empieza a planear estas comedias. Esta comedia, Misterio en la cabaña, es nada que ver a la comedia del año pasado con la que vinimos, que fue un plan perfecto. Es totalmente otra comedia. Él las piensa, las elabora, todo él. Él las escribe, él las dirige y él las actúa con un elenco, obviamente. Pero bueno, ese proceso creativo se da en casa y después lo actuamos. Y también tenemos que seguir criando a tres niños y las actividades. ¿Y te va consultando justamente mediante ese proceso de escritura, sobre todo? No, tiene un proceso que le lleva un mes en donde no le podés... Entra como un estado alfa, no sé. Claro. No contesta, no habla, está como metido escribiendo, se levanta a cualquier hora cuando le baja la idea y se pone a escribir. Entonces capaz que estamos durmiendo, si dormimos juntos, me levanto y capaz que está sentado con la computadora a las cuatro de la mañana y yo escucho el chiquilín. Andar al living. Y los chiquilines son también público presente en los ensayos. Oli aporta mucho. Oli se va como... Pedro empieza a imprimir hojas y las empieza a pegar en la pared y ella va a leer todo y después tal vez el domingo dice tenemos un show para hacer. En casa sale mucho esto de la obra o el show. Y nos sentamos y Pedro dice, pero... ¿Le leyó toda la idea? O sea, ¿el que está haciendo lo que acabo de escribir? Oli tiene futuro de subirse a la... Oli tiene futuro para todo, para actriz, para bailarina, para productora porque le encanta y le va aportando ideas. Y es muy observadora. Es muy observadora, Oli, en el hecho de que cuando ve el estreno, ponele, al día siguiente le da una devolución a Pedro que Pedro dice, como le gusta escuchar la parte de lo que ella piensa. Es una comedia perfectamente escrita para toda la familia donde los chicos no se van a... Es como... Es muy bueno esto de que están como las risas a destiempo porque hay mucho gag para los niños donde se ríen solamente ellos y después el chiste para el adulto no te vas a incomodar porque tenés a tu hijo al lado porque directamente no lo entienden. Entonces está buenísimo eso, ¿no? Nosotros lo disfrutamos hacer mucho en familia con nuestros hijos ahí dando vueltas y demás y también nos encanta que venga la familia a vernos y se arma esta fiesta que es... El humor sano. ...y atrasido en el teatro. ¿Cómo? Un humor sano, bien... Claro, sí, te juro, re. Y aparte se arma algo después de la comedia que es espectacular donde se arma como una especie de show, como un programa de televisión donde sube la gente, baila, la mujer de 80 años bailando reguetón con Pachu. Es espectacular. La verdad que nos divertimos un montón haciéndolo. ¿Están ustedes dos, Pachu y quién más? Está Sabrina Rojas también, Rodri Noya, Camilo Nicolás, Miguel Mazón, Pedro y yo. Los hombres vuelven a repetir esta fórmula del año pasado y ya es el tercer año que están juntos y la verdad que la pasamos espectacular. Es muy, muy, muy divertido. ¿Cómo hacen para no tentarse con Pachu? Con Jarrito. Es que nos pasa que sí, porque encima Pachu, donde llega, viene acá a Uruguay y se va a comprar ropa especial para la función de acá. Para sorprendernos. Para sorprendernos a nosotros y también al público, pero se abre la puerta y nosotros no sabemos qué va a pasar. O sea, es impresionante eso. Pachu en esta comedia hace de un gurú espiritual que está en una cabaña alejado donde recibe personas que llegan a intentar sanar algún trauma viejo. Entonces llegamos nosotros, cada uno, no es un chanto, es un gurú espiritual donde nosotros llegamos a sanar nuestros traumas. Yo soy una periodista infiltrada que quiero entender qué es lo que pasa en esa cabaña que todo el mundo quiere ir. Y bueno, una vez que estamos todos ahí y baja Pachu, empiezan a pasar una sucesión de hechos y cosas que se empiezan a entrelazar y líos y cuestiones que hacen que de verdad la comedia sea muy divertida, muy dinámica y bueno, como dije, para toda la familia. Y era un gurú, además, como de vestimenta, como decís vos, que me imagino lo que se debe vestir. Aparte empieza a agarrar como cosas y empieza a contar anécdotas que nosotros no sabemos. Entonces la anécdota, vos cuando ves que encara la anécdota decís, ay, ¿por dónde va a ir? Porque no está en guión eso. No está en guión. Acá, anécdota dice, anécdota Pachu. Anécdota Pachu. Yo me acuerdo que él estuvo acá el año pasado y nos contó eso que disfrutaba mucho de buscarle la vuelta para hacerlos reír. No, pero nosotros lloramos de la risa y yo que me tiento, a veces que no podés volver de la atentada. Claro. No, y él se mata de risa y se empieza a reír y la... No, es muy divertido. Paula, volviendo a Pedro, director. ¿Es difícil tener a tu pareja como director? Sí. Sí. Y a veces es difícil también diferenciar. Bueno, ya está. Esto es laburo. Estamos en casa con los nenes. No decís la toalla del baño. Yo soy bastante caprichosa. La toalla del baño ya lo logré. ¿Lo lograste? Sí. Lo logré. No queda más. La cuelga muy mal. Porque para los que no saben, Paula tenía una cruzada en redes que era que, Pedro, la toalla no dejaba en el suelo. La toalla en el piso mojada y la ropa sucia al lado del tacho de la ropa sucia. O sea, como que él no podía decidir si eso estaba sucio o no. Como que lo dejaba ahí para... Esa fue su justificación. Y digo, ¿pero por qué dejás toda la ropa desarmada al lado del tacho? Y le digo, ¿está el tacho ahí? Y me dice, es que no puedo decidir si se puede usar una segunda vez o no. Claro. Digo, bueno, ahí en el piso no se va a poder usar seguro. La toalla la empezó a colgar, pero Pedro, director, es muy lindo trabajar con él. Es muy enriquecedor. Su rol como director porque sabe muchísimo y a mí me aporta un montón. Yo soy un ser bastante libre que no me gusta ni siquiera que me corrija el personal trainer y me diga que la sentadilla la estoy haciendo mal. Me considero bastante caprichosa yo en ese aspecto. Y muchas veces se cruzan roles, ¿viste? No sé, me dice, bueno, hace esto o me lo dice de una forma donde yo ya sé su tono. Yo ya sé que si la fosa nasal se le infla un poco, me lo está diciendo de otra forma. Entonces es como que ahí empieza y me dice, Mará, acá somos tipo vos actriz, yo director. Y ahí es como que ya aprendimos a pelear igual un poco. No peleamos como antes. Yo antes era tipo pelea y chau, listo, portazo me iba, ahora no me puedo ir a ningún lado. Puedo caer en casa. Y esta comedia que presentaron en Argentina, ¿cómo ha sido la respuesta del público? Bueno, arrancamos en Córdoba, en Carlos Paz, mucho público uruguayo había porque siempre hacemos un censo. Ya no tanto. ¿Por qué? Porque el cambio ya no. La cambió. El cambio cambió. El cambio cambió. Bueno, nos vinieron a ver igual un montón, así que igual pueden venir todos los que quedaron por no venir a Argentina, pueden verla acá en el Teatro Metro. Pero nos divertimos muchísimo haciéndola y es una comedia fabulosa, la verdad. Y el público nos recibe muy bien año tras año. Uno cuando hace tele, obviamente que la devolución del público es hermosa y cuando estás en las redes sociales o en streaming, pero la gente que va al teatro tiene que elegir ir a verte, tiene que pagar la entrada y nosotros lo vivimos con un nivel de conciencia también, por lo menos en mi caso, donde me encanta ver al final el grupo de amigas, de mujeres de 80, 75 años que se vistieron, se pusieron su mejor ropa, se fueron a la peluquería y toda como esta salida que armaron para elegir vernos y pasarla bien y nosotros ese compromiso de poder hacer lo que amamos hacer y el compromiso de hacer que la gente la pase bien y se divierta y es muy lindo la energía que se genera. Y sale un rato de los problemas y divertirse. Totalmente, vienen a pasarla bien y a disfrutar y nosotros también, porque es como un ida y vuelta de energía el teatro, uno se enriquece de la energía del otro y se va fusionando y el teatro metro, aparte que es increíble. El año pasado me emocionó, no sé si porque hace mucho que no venía, el público uruguayo es muy efusivo y es muy amoroso y cada vez que salíamos de escena la primera función fue como, nos agarramos atrás de escena y decíamos, es como la cancha, es increíble. Qué lindo. Es muy lindo la verdad. Bueno, es el 10 y 11 de mayo a las 20 horas en el teatro metro y las entradas en red ticket. Red ticket. Vamos sumando así funciones porque la verdad que se van como agotando y lugares y todo pero pueden meterse ahí en red ticket y venir a disfrutar. El 10 creo que ya está agotado pero el 11 de mayo hay que disfrutar de esta comedia misterio en la cabaña para toda la familia. Para que seamos pareja abierta sí o no? Por ahora. Por ahora no pero quien te dice. Paula, muchas gracias. Un placer. ¿Nos vamos al móvil? Nadia, te vemos.